Claro que sí pues avanzamos por acá con más música Vamos a enviarle por acá el corrido de Panchito LF1 Con muchísimo gusto, le enviamos por acá Saludazos, saludazos para toda la gente que va llegando Claro que sí, con muchísimo gusto le enviamos Amigo, el Pantera y Pocard de Aces viejo Suenirse más o menos así Échale compañero Lo valiente es herencia de su padre De su madre ha heredado la humildad El apoyo lo recibió del cártel Zacatecas es su tierra natal Muy a gusto se la pasaba en Jalpa Hasta que un día lo hicieron enojar Échale compañero Rájale Y ordenaron matar a una familia Y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían No había forma de cómo convencerlos Matar niños, mujeres e inocentes Y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las broncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va a la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas El caliente llegó y limpio el estado Se vengó y ahora es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre firme al cártel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca he de rajarme Soy Panchito y soy del Jalpa, sácatecas Yo feo uno, esa es mi mera clave Ay, quedó un placer, claro que sí Para acá, para todos los presentes ¡Avanzamos!